El Hotel Vista del Cerro se halla a 2 kilómetros del Parque Central La Fortuna y a 25 minutos en coche del Parque Nacional del Volcán Arenal. Tiene una piscina y un jardín amplio con vistas impresionantes al volcán. Las habitaciones están decoradas con sencillez y disponen de aire acondicionado, mesa con sillas, televisión portable y ofrece vistas al volcán arenal. En el baño privado hay una ducha. En el restaurante del Hotel Vista del Cerro se sirve un desayuno gratuito y comida regional para el desayuno, el almuerzo y la cena. A 100 metros hay restaurantes de estilo español. En el establecimiento podrá contratar una oferta variada de actividades como pesca deportiva en el agua arenal, rafting en el río Sarapiqui y rutas en bicicleta y descenderismo por el volcán arenal. El hotel está a 3 kilómetros de las Cascadas La Fortuna y a 2 kilómetros del Manantial Baldi. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María se encuentra a una hora y media en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.